Hola amigos, bienvenidos a la Dinopedia con Dinominietos Shaxx El día de hoy vamos a hablar sobre el Baryonyx Valkyrie En esta ocasión estaré acompañado con mi amigo Baryonyx Valkyrie, así que comencemos El Baryonyx era un dinosaurio heterópodo pisívoro espinosaurido que vive a mediados del periodo Cretácico Hace aproximadamente entre 130 y 125 millones de años durante la actiencia que actualmente es Europa El primer ejemplar fue encontrado en Inglaterra y posteriormente reportado en la localidad de Igea, La Rioja, al norte de España Aunque tras el descubrimiento del nuevo espinosaurido español, las evidencias del Baryonyx en España podrían ser inválidas Debido a que se está poniendo en duda y estos restos de Baryonyx en Castilla y León Podrían pertenecer a Valiboda benáteris, un espinosaurido más emparentado con el Spinosaurus agiteacus La dieta del Baryonyx era pisívoro alimentándose de pequeños pestes Y también pudo haber sido carnívoro alimentándose de otros dinosaurios más pequeños y también de carroña Tiene una longitud de 9 metros, una altura de 2.5 metros a la cadera, un peso de 1700 menos 2700 kilogramos Algo que caracterizaba al Baryonyx era esa gran garra que tenía El Baryonyx hace su primera aparición en la serie Dinosaur King También aparece en la página oficial de Jurassic World de 2015 siendo este el mejor diseño de Baryonyx Y aparece en Jurassic World Fallen Kingdom siendo un diseño muy malo Hola, hablaré del Baryonyx con Dinoviñetas Fue encontrado en 1983 por William Walker, un hábil recolector de fósiles Realizó el descubrimiento de su vida en 1983 En una cantera de su rey, Inglaterra, halló una gigantesca garra curva del tamaño de un pie humano Fue nombrado en enero de 1983 como Baryonyx Walkery por William Walker El Baryonyx se alimentaba de peces y de pequeños dinosaurios Gracias por invitarme Dinoviñetas Fue un placer mi estimado, el nombre Baryonyx significa garra pesada de Walker debido a esa gran garra que tenía Y bueno amigos míos eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el video, adiós